Música Amigos, buenos días, estamos en Los Ángeles La verdad es que estoy muy emocionada, muy contenta de estar aquí Porque yo no he venido a Los Ángeles desde hace como 15 años literalmente Vino cuando estaba muy chiquita, fui a Disney y así Pero la verdad es que no me acuerdo de nada, más que nada he visto como fotos y así Ya llegamos a comer, estamos en The Belvedere, que está en el península Aquí en Los Ángeles, está en Beverly Hills Es un restaurante italiano y estoy viendo el menú, no sé qué voy a pedir Pero les voy a enseñar, obviamente Esta es nuestra especialidad y se llama el mojito de piña Pineapple mojito, mi fruta favorita Y lo rico de esto es que nosotros asamos la piña Hacemos la piña asada y lo ponemos en el hotel y queda riquísimo Pues nada, de que le preguntamos al señor que trabaja aquí, que es un tipazo Que si conoce algún lugar mexicano Mi amiga tiene un trauma mental con las micheladas Y le dijeron que le iban a hacer una, no está rayadísima Yo me pedí un mojito, porque les estaban explicando si tiene piña Ahí está la michelada de polio Muy contenta Ya llegó nuestra comida Que no te de pena Marta ¿Qué pediste? Ay no sé, me la recomendaron ¿Qué pediste? Hola tacos, como el mexicano Yay Hola amigos, buenos días Es nuestro tercer día aquí en Los Ángeles Y vamos a ir a hacer como un super tour por aquí, por downtown En el hotel nos dieron como un bucket list Por cierto, les voy a dejar abajo unos lugares muy cool que me recomendó un amigo Por si vienen por acá Y bueno, les sigo enseñando Veníamos caminando por la calle para ir a Los Ángeles Y nos encontramos con este carrito de tacos y se ven delices Así que hicimos una parada técnica Bueno amigos, estamos testando tacos ¡Taco, taco, taco! ¡Taco, taco, taco! Es la toquera de la chica sucodrilo ¡Taco, taco, taco! ¡Hasta la toquera de la chica sucodrilo! ¿Qué pediste, Poli? El club sandwich ¡Sándwich! El club sandwich ¿Qué pediste? La hamburguesa Provecho Uy, ¿qué haces? Estamos de camino a Alfred T. Rom Estamos ya a dos minutos Y estoy muy contenta porque llevo como Años queriendo ir a ese lugar Y ya por fin lo voy a conocer Y ahorita lo siento Que vaina que ya no te tengo Pero no te quiero Ella es el segundo personaje Como es como muy tenis Estamos de camino a Venice Y el clima está de verdad Increíble Y ya es nuestro último día Nos vamos a ir A la ciudad ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!